El día de hoy, el K-Pop amaneció con una triste noticia. La agencia encargada del manejo de grandes grupos como Big Bang, Weiner y más recientemente Blackpink, estaría anunciando que su grupo femenino Insignia se disolvería de forma oficial. El día 25 de noviembre, en horarios de Corea del Sur, la agencia de entretenimiento YG Entertainment hizo oficial una noticia que se sabía desde hace algunos meses atrás y que los fans esperaban jamás se confirmara. El grupo femenino, 21, que hasta el día de hoy por la mañana estaba integrado por Zandara Park, Park Boon y CL, estaría dando por terminadas las labores de promoción musical y representación bajo el sello de YG Entertainment. El grupo luego de haber debutado en el año 2009 y haber sido durante 7 años el único grupo femenino de YG Entertainment, hoy se estaría disolviendo. Todo esto luego de una serie de cambios y escándalos que atravesó el grupo desde el lanzamiento de su último trabajo musical titulado Crush. YG Entertainment dio a conocer esta noticia mediante un comunicado de prensa que dice lo siguiente El contrato oficial de 21 ha expirado en mayo del 2016, después de la salida de la integrante Mincy del grupo. Las integrantes restantes y la agencia hemos llegado a la conclusión, luego de una extensa discusión, de oficialmente disolver el grupo. Como 21 fue el grupo femenino oficial de YG por 7 años, no podemos comenzar a expresar como nos sentimos, pero determinamos que era demasiado difícil continuar. En lugar de esperar un tiempo indeterminado para las próximas promociones de 21, hemos decidido centrarnos en las actividades en solitario de los miembros. Sinceramente agradecemos a los fans de Corea, como en el extranjero, que han amado el grupo y su música todo este tiempo. Nos gustaría anunciar oficialmente que el pasado mes de mayo, volvimos a firmar con CL y Sandara Park. Sin embargo, desafortunadamente, no hay nuevo contrato para Park Bond. Como lo menciona el comunicado de prensa dado a conocer, CL y Sandara Park aún promocionarán de forma solitaria con la agencia, mientras que Park Bond aún no ha dado una declaratoria oficial de si seguirá bajo el sello de YG o buscará firmar un nuevo contrato con alguna otra agencia. Recordemos que 21 entró en un periodo de inactividad luego de que una de las miembros se viera envuelta en escándalos relacionados con las drogas, así que durante gran parte del 2014, 2015 y 2016, el grupo se mantuvo totalmente fuera de los escenarios musicales. Solo en 2015, en la edición para ese año de los M.NET ASEAN MUSIC AWARDS, el grupo hizo una participación sorpresa especial donde interpretó dos de sus temas más representativos, FIRE y I AM THE BEST, convirtiendo así esa presentación en la última aparición musical del grupo. 2016 fue un año donde el grupo no realizó ninguna actividad. En abril de ese año, el grupo atravesaría por uno de los momentos que lo fracturarían de forma irreparable. La integrante Mincy estaría anunciando que dejaría el grupo para dedicarse a su trabajo como solista, quedando así solo tres de las integrantes que debutaron en 2009. Ante esta situación, los fans del grupo veían que se avecinaban tiempos difíciles para la agrupación, e incluso por aquel tiempo se llegó a decir que esto marcaría la desintegración de la agrupación, a lo que la agencia, en una desesperación por mitigar el escándalo, prometió a los fans del grupo que a pesar de la salida de Mincy, continuaría como un trío, y se estaban preparando para hacer un fuerte regreso en primavera. Pasó primavera y verano, y la ilusión del regreso de Choney One se volvía más incierta. Hasta el día 25 de noviembre del 2016, cuando la agencia decidió dar a conocer que la disolución del grupo era inevitable. Hola, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume, y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente me ven muy raro porque no tengo las luces prendidas, no puse el tripié, entonces estoy grabando esto muy rápido porque igual tengo otras cosas que hacer, pero creo que esta es una noticia que no puede pasar desapercibida. Hoy se anunció de forma oficial que Choney One se desintegra, y la verdad es que yo me sorprendí muchísimo. Les digo, yo estaba durmiendo cuando me desperté y empiezo a ver en Twitter y en Facebook las publicaciones sobre Choney One y que se disolvía, y yo así como de que, ¿what? Espérenme tantito, ¿qué está pasando? Al principio yo no lo creí porque lo estaba publicando una de las páginas de K-Pop en las que no confío mucho, entonces dije, ah, esta página está mintiendo otra vez, quiere llamar la atención, son títulos engañosos, quieren que le den click a su página, y pues bueno, no hice caso, pero ya después empecé a ver a través de Twitter, y hay una página que yo confío mucho, ellos publican el comunicado que da YG Entertainment, y yo dije, y entonces pues ya yo dije, esto ya es oficial, esto ya es cierto, y me puse a hacer en mi cabeza cuentas, dije, hoy no es 28 de diciembre, no es Día de los Inocentes, esto no es una broma, entonces ya empecé a ver y dije, wow, sí es cierto, entonces me fui a mis redes sociales y empecé a compartir los links de las notas, empecé a hacer publicaciones, y pues bueno, si ustedes me siguen en mis redes sociales, saben que me sorprendió un poquito esta noticia, lejos de sorprenderme, me pone muy triste, porque creo que muchos ya estábamos preparados como para que Choney Wen se desintegrara, porque ya era más que obvio, la salida de Minzy fue yo creo que el detonante, no quiero decir que Minzy o su salida haya tenido la culpa, sino que fue uno de los factores que influyó mucho para que pues se desintegrara el grupo, porque pues no iba a ser lo mismo, quieran o no, Minzy era parte fundamental del grupo, y aunque yo no soy fan, 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 así lo que se llama Superman, me pone muy triste porque a mí Choney Wen me gusta mucho, se acaba de ir uno de los grandes, deja mucha muy buena música, como lo dije en algunas de mis publicaciones que hice, Choney Wen fue el primer grupo femenino creo yo, que realmente demostró al K-pop y a los coreanos que las mujeres coreanas pueden incursionar en el género urbano y rapear muy bien, ser buenas raperas, Ciel creo que es una de las mejores raperas de Corea, en lo personal me gusta mucho el trabajo de Ciel, deja muchas muy buenas canciones, todos sus discos creo que son excelentes, mi disco favorito completo es de ellas, es Crush, es mi disco favorito completo, no le quito nada ni le pongo de más, les digo, se va uno de los grupos que dejó mucho en el K-pop y que influyó mucho en la escena internacional en el K-pop, porque si bien Choney Wen fue de los pilares internacionales del K-pop, fue uno de los grupos que dio a conocer la ola coreana a nivel internacional, ahora ya no las veremos, me pone un poquito triste, pero creo que cosas buenas vienen para cada una de ellas como solistas y pues no perdemos la esperanza de que en algún futuro el grupo haga, pues no un reencuentro pero si algún trabajo especial para YG, quizás en algún concierto, recuerda que yo soy Shiro para Shiro No Yume, si te gustó este video le puedes dar like, compartirlo con todos sus amigos, por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video de noticias de K-pop, tengo un segundo canal donde subo reacciones y opiniones sobre K-pop y tags y todas esas cosas, aquí en la caja de descripción te voy a dejar el link y seguramente en la pantalla te van a estar apareciendo mis redes sociales y también algunas otras recomendaciones de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal, y pues nada, recuerda que yo soy Shiro para Shiro No Yume y nos vemos hasta el próximo video.